Mariachi Diamante presenta en Bolivia el concierto más grande de todos los tiempos Mariachi Diamante Mariachi Diamante en concierto 10 y 11 de octubre, Cine Teatro Capital Mariachi Diamante La entrada, un juguete nuevo 10 y 11 de octubre, horas 20.00 Cine Teatro Capital Unitel y Mariachi Diamante con la campaña navideña 2012 Mariachi Diamante en concierto